Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a reseñar los unboxing de estos tres mazos voy a hacer tres vídeos diferentes del mazo Timice, del mazo Ragnos y del mazo Salubri bueno, vamos a empezar y vienen en este papel ecológico y vamos a empezar a abrir fuera papel bueno, vamos a ver qué es lo que nos viene Adriano Manaura varón varón analca de Manus y tiene una presa cada combate pero esa presa es solo para continuar el combate protean avanzado, dominación avanzado, animalismo avanzado y potencia nos vienen dos copias Ángel Guerrero varón de la ciudad de Juárez sus tres disciplinas avanzadas que tiene que son protean avanzado, animalismo avanzado y dominación avanzado dos copias, excelente Branimira animalismo avanzado, protean, básico, presencia y dominación básico dice que es el balón de Sofía y mientras tenga nueve pull o menos tiene más un interceptal pues vale dos copias Clara Horskog Anarca capacidad 5 y protean avanzado los demás básicos vale una copia María Elena protean y dominación avanzado y animalismo básico si es bloqueada pierde uno de Blood antes de que la resolución de los bloqueo no me gusta no me gusta porque esto es un gusto personal un vampiro de 5 debe tener al menos dos avanzadas y algo que no sea por lo menos un malus por lo menos un nada y esta tiene un malus bueno una copia Neserian Anarca capacidad 6 dominación animalismo avanzado protean y y seriedad básico mientras no controla localizaciones sangra con menos uno y si controla una o más localizaciones tiene dice que tiene un voto más mientras controlas una o más localizaciones bueno pues una copia Prentiservi un básico con protean, dominación y animalismo y Susicano básica de 3 dominación y dominación y animalismo básico que viene uno y Whisper esto es lo que yo estaba comentando antes que el dibujo de María Elena me encanta este dibujo no está mal es buen dibujo pero este dibujo está guapo pero la diferencia es las disciplinas ¿vale? protean aquí a básico ¿vale? las disciplinas son diferentes pero oye ¿vale? es jugable no tiene una putada por la cara ¿vale? bueno pues ya está esto es lo que es y esta es la crista grupo 6 todos ¿de acuerdo? bien vamos a pasar a las cartas máster el anal free priest que nos da más un interced y la puedes ir a para añadir uno de sangre a un a un a una narca que cace por un pool está muy bien me gusta esta carta los anal rebol que la pones en juego y un metosalón que no controla una narca quema un pool durante su fase enderezado esto es acumulable ¿vale? si ponen más narca rebol más que más y se puede se puede quitar con una acción política una ¿vale? es by and sweet que es el deflection de de los analcas ¿de acuerdo? que bueno requiere un varón pues uno dos tres vale barren para descartarnos para mover manos rápido las blue dull que esto es brosa brosa fuera quitada caja y dance que te da un más un interced o después de la después de que bloquee endereza al vampiro ¿vale? tengo mil de estos brosa brosa chiquillos de la revolución este es el abrazo de los analcas más unos sigilos requiere un varón que no sea estéril y te cuesta uno de sangre y recluta a un bueno llamas a un abrazo que es un analca del clan del vampiro que está actuando esta carta la puedes usar en otros mazos ¿vale? de analca puedes buscar en tu librería una disciplina del clan del vampiro actuante y en y en tu cementerio también ¿vale? y y nada y y creo que tiene que cazar a ver capacidad uno uno único del mismo clan ah y debe cazar aquí lo dice y debe cazar este turno lo pone le pone una disciplina y tiene que cazar pues ni tan mal me gusta para hacerte un masito de abrazo vale el costa en revolución no podía faltar buena carta deflection pues ya que tenemos dominación mejor que meter el bian su y metemos deflection creo yo pero bueno vale ea al control bien sigilo más uno sigilo más dos sigilos vale tres ea al control eee foreshowing destruction sangrado pues metemos tres está bien formas de niebla que esto es una esquiva a básico o un fin de combate y gastamos uno de sangre y continuamos la acción con un mas uno sigilo como si no hubiera sido bloqueado vale y solo se puede jugar un forma de niebla superior cada acción cuidado si nos bloquean otra vez no podemos jugar a superior al otro pues vienen tres formas de murciélago me gusta esta carta esta carta está chula te da un menos uno interced o un más uno interced según tú quieras y no puedes usar armas en equipo perdón no puedes usar equipo en el combate de acuerdo viene un par de ellas gober uno dos tres cuatro cinco seis gober vale haber un covere te viene uno para entrar en combate se lo coloca a un vampiro y entras en combate homúnculo buen criado esto te da un poco de multiacción es un criado que no cuesta sangre y puedes enderezarte en la fase de en cualquier fase de un tap pagando nueve sangre vale muy bien un criadito aquí tenemos cartas ya nuevas invigorar o invigorate bueno no sé si es invigorate no sé cuál es la traducción exacta requiere una narca animalismo dominación y protean te pide o sea con animalismo esta narca tiene más uno a fuerza de estación con dominación la acción no puede ser bloqueada por aliado y con protean si cuando tú modificas la acción los daños si te bloquean van a ser de mano agravante vale los golpes de mano si se llega al combate pues serán agravante bueno está bien no está mal o te da más una fuerza o te da que no te bloqueen los aliados o daño agravante ya sabiendo lo que viene pues vienen tres no está mal el hunting ground donde lo optimices un living monster que te da más uno no cuenta como equipo vale te lo dice esta carta no cuenta como equipo a la hora de efectos de cartas es un equipo pero cuando algo afecta a los equipos no cuenta como equipo tiene más uno sangrado y puede quemarla para antes de que el rango se haya terminado para fin de combate y solo puede tener un living monster vale forma monstruosa proteína y dominación solo la usas antes del rango sea determinado este vampiro tiene más una fuerza este combate el combate completo y un vampiro solo puede jugar una forma monstruosa cada ronda cada ronda vale entonces ronda uno pues uno que tienes otro en ronda dos pues más uno en la siguiente ronda pues más uno más y a superior es una acción de más uno a sigilo y la pones en este vampiro y durante un combate puedes girar esta carta para dar a este vampiro más una fuerza durante esta ronda una maniobra o una presa vale una dos tres cuatro cuatro formas monstruosas meh a mí consigo o sea cartas nuevas bueno pueden dar pie a mazos nuevos combinaciones nuevas no está mal carne la obediencia de la carne ¿no? sería un modificador de acción y de combate más una sigilo y los aliados tienen menos un interced o sea que contra aliados serían más dos sigilos te cuesta uno de sangre y solo la usas en combate antes que el rango sea determinado esta ronda tiene más una fuerza de vampiro una maniobra y puede prevenir un daño no está mal y solo se puede jugar una carne obediente de esta por ronda costándote uno o sea el que te previene pues ya lo estás pagando si fuera gratis molaría más pero bueno no es mala carta ojo una dos tres cuatro para el combate on the quai para enderezarte tres cuatro uno con la tierra solo la usas durante una acción dirigida a ti o a una carta que tú controles más dos interceptas o la usas por un vampiro girado este vampiro se endereza e intenta bloquearte si el bloqueo no si se bloquea ningún combatiente puede golpear durante la primera ronda del combate resultante una dos tres cuatro vale bueno no está mal he echado unos pollos y está de puta madre resistencia organizada más uno tres que nos va a interceder bueno un papillón que no está mal y aquí está la crema del mazo dos pipers esta es la carta por la que yo quiero este mazo requiere una narca gira un vampiro enderezado a narca que tú controles esa narca recluta o emplea un aliado o retaigne de tu mano directamente paga los requerimientos y los costes y no es una acción y no puede ser bloqueada tú giras nota en la fase máster y sale un wargull o lo que sea vale pongo un par de pipers esta es la carta es clave en esta baraja los pipers revenant que te dan más un interceo dos tres revenant vale esculpir la carne timice y protean golpe daño de mano agravante vale o golpe hand strike con un golpe de mano con más unos daños y pone esta carta en el oponente durante su fase o enderezado debe quemar uno de sangre o vida los minions pueden quemar esta carta con más unos sigilos tres y cuatro bueno no está mal no es tampoco una gran carta pero bueno un perrete un par de perres para levantarte que no están nada mal yo creo que mola y el boss de sofía que es un gul único con cinco de vida tres de fuerza cero de sangrado solo puede entrar uno claro es único y cuesta tres pules después de que este aliado entre en juego que más un aliado retarne que controle por ejemplo un reverend de estos vale por ejemplo puede entrar en combate con cualquier minion o sea va a visitar y durante tu fase enderezado puede descartar un aliado o retainer para curar dos de vida hasta aliado vale bueno un par de wargules y fin vale los wargules que creo que a mí me gusta más que el boss de sofía pero bueno cinco de vida cuatro de fuerza cero de sangrado tres de pull después de que entra en juego tienes que quemar un aliado retainer igual que el boss de sofía y puede este puede prevenir un daño cada ronda de combate y puede entrar en combate con cualquier vampiro como hace indirecta y se puede girar y quemarse para petarte una localización exacto durante el combate vale mucho mejor muy bien en general este mazo en mi opinión refuerza cualquier mazo timice que tengas vale sobre todo por los wargules el bull de sofía los underbriegue que los puede usar la living mansen y los pipel que es la clave del mazo vale y poco más alguna cosilla más que haya por ahí pero claro voy a decirlo porque si no si no lo digo reviento este mazo no es un mazo timice esto es un mazo de unos vampiros que bueno tienen una disciplina que no son timices vale estos son los timices nuevos que quieren meternos por la cara que no son timices de acuerdo entonces me gusta el mazo el mazo yo lo veo jugable tiene tiene potencial y y tiene unos refuerzos muy interesantes y muy buenos tanto para el mazo timice original que tú tengas de los ultimices como para cualquier mazo anarca o cualquier mazo que utilice dominación protean como por ejemplo podría ser el mazo de stanislava por ejemplo vale que utiliza dominación y protean sin ir muy lejos no obstante me parece interesante el mazo porque nos va a dar como una variedad para probar nuevas cosas y eso no está mal yo creo que todo lo que aporte cartas nuevas es buen contenido a mí no me parece mal yo claro yo aquí lo que veo son mazos no veo un mazo timice veo posibilidades para otros mazos que tengo y para reforzar otros mazos para un jugador novel sí está genial te compras este mazo y ala jugar perfecto es un inicio al juego genial con un mazo muy jugable y creo que está muy bien construido personalmente vale tienes tu deflection que es clave tu gobierno tu foreshower and destruction para sangrar más porque este mazo va desangrado no tiene ni una política y la construcción es muy buena pero no son timices no son timices porque no tienen vicisitud y eso es lo que son los timices vicisitud estos nuevos de quinta edición que no lo quieren meter con cazador pues no pero sí mola los vampiros mola por ejemplo tienes el ángel guerrero este que me parece un pasote dos votos sus tres disciplinas a tope capacidad 7 perfectísimo y además que vienen dos copias para jugar la crista viene cojonuda exceptuando alguna cosilla que he dicho pero la crista me parece genial y en general las cartas muy bien ya digo que esto por ejemplo lo puede hay timices con protean por ahí de los de los de los anteriores de los de los oficiales como yo digo que podréis usar esta carta bueno con pollo con animalismo con con daño ambiental cosas así si van muy bien y poco más espero que que os guste este vídeo y y ahora subiremos el siguiente de de vamos a hacerlo de los de los salubres a ver que tal van gracias y disculpad las erratas que he tenido y os recuerdo que que son mis opiniones vale que esto yo no siento cátedra de nada de acuerdo solo digo lo que a mí me parece habrá gente que esté de acuerdo conmigo habrá gente que no y ya está no hay que enfadarse ni tomárselo a lo personal pero esto es bastante difícil esto son cosas algo clan algo clan variado voy a coger estas disciplinas y me voy a hacer un mazo esto es lo que es cojo x disciplina que me gusta voy a probar un mazo con disciplina protea dominación y animalismo a ver como sale pues ya está ahí lo tiene esta ni lava 2.0 yo que sé algo así se puede se podría implementar política en este mazo creo yo porque tiene tiene bastantes votos tiene varios varones o sea yo creo que este mazo de política puede llegar a ser interesante ¿vale? muchas gracias y hasta el próximo vídeo que va a ser en breve